¿Qué es el presidente Barack Obama? El presidente Barack Obama es republicano, es de la oposición, el señor John Boehner. Pero llama la atención una columna hoy en el diario The New York Times de Thomas Friedman, uno de los más famosos articulistas de este periódico, titulada Arm and Shame, o sea, armas y vergüenza. Y lo que dice Friedman es que Estados Unidos no debería llevar a cabo un ataque como el que están planeando, sino que más bien, y que la solución sería que apoyaran al ejército libre de Siria, es decir, una facción de los rebeldes. Y sostiene Friedman que la solución sería esa porque Estados Unidos no se vería implicado realmente en una guerra y porque eso permitiría que se fortaleciera un grupo opositor importante y que además este ejército pudiera convencer a más sirios de sumarse a la causa contra el régimen dictatorial de Bashar al-Assad, que según datos de Estados Unidos, en el ataque químico reciente, pues se cobró la vida de 1.400 personas. Esa es la solución para Estados Unidos, sobre todo cuando según una encuesta del diario The Washington Post hoy, el 59% de los estadounidenses están en contra de un ataque contra Siria y solo el 36% a favor. Dos cositas, por si luego tenemos tiempo para volver a ello, pero mencionaste el debate de ayer en el Senado, la verdad fue un debate interesantísimo, o sea, cómo asomaron todas las posiciones de senadores, cómo se fueron dando vuelta, realmente quien tenga la oportunidad, vale la pena ver el debate de ayer en el Senado. Bueno, en cuanto a lo de Thomas Friedman, la verdad, lo primero que se me ocurre es, yo me lo imagino a Obama leyendo el diario diciendo, pero cómo no se me ocurrió a mí esto antes. O sea, a ver, Thomas Friedman yo creo que expresa una corriente de pensamiento muy generalizada, del 60% de la población norteamericana más o menos, que es, no nos debemos meter, no hay que participar en esto, no hay que estar ahí, dice el 60 o el 55% de los norteamericanos según las encuestas. ¿Qué hacer a cambio? Y dice Friedman, apoyar a la oposición, a los rebeldes sirios. La pregunta que yo tengo es, ¿qué se hace en la Casa Blanca? Me parece, ¿quién es mejor? O sea, dicho brutalmente, pero me parece que hay una enorme desconfianza hacia la oposición siria. O sea, hablamos de los rebeldes como si fuera una oficina, un teléfono donde llamar, y esto me parece que no está tan claro, que creo que el problema está por ahí. Sí, no, yo creo que está por ahí porque el ejército sirio libre hace dos años y medio era una opción que se podía haber apoyado y Estados Unidos pudo hacer eso y perdió la ocasión. Entre tanto, se han producido casi 100.000 muertos, no han hecho absolutamente nada hasta que de repente no se han empleado las armas químicas, que es muy grave, efectivamente, es cruzar una línea roja, pero hubo muchos más muertos antes y no movieron un dedo. Y entre tanto, lo más grave es que la fuerza del ejército libre sirio ha disminuido en comparación con otros grupos mucho más radicales. Y al final, el problema que tiene Obama es que no puede ir a una guerra en la que no sabes quién son tus aliados, no sabes con quién estás, a quién es al que vas a apoyar. Es evidente que no quieren que continúe Assad, pero es que las alternativas, si quieres apoyar a la oposición, tienes grupos absolutamente asociados con Al-Qaeda. ¿Y ahora va a ir Estados Unidos a Oriente Medio a apoyar a Al-Qaeda en una guerra civil? No lo creo. Hay cientos de grupos de oposición y no está tan claro qué tan delimitado está el ejército libre sirio. Lo que pasa es que Friedman está sentado en un escritorio escribiendo en un computador un artículo y es otra cosa muy distinta estar sentado en la oficina Oval rodeado de su equipo de trabajo y de los militares. La solución militar que propone Friedman no es muy real o por lo menos no es muy alcanzable. Lo que sí es las propuestas que hace él sobre el manejo de relaciones públicas de la crisis y de avergonzar a Assad y ponerle la cara a Assad como el villano del conflicto es una sugerencia razonable. El hecho de tratar de lograr algo más de apoyo por parte del público, ya que van a decidir o han decidido prácticamente que van a intervenir militarmente, es que ganar apoyo tratando de explicar realmente a la población qué es lo que está pasando, que no creo que se haya hecho suficiente. Y por otro lado, lo que dice que una respuesta débil es peor que nada, pues en eso también tiene razón. No, yo quería matizar una cosa. Efectivamente, él concluye su artículo diciendo con toda la razón que una intervención débil lo que va a llevar es a que se debata sobre la intervención de Estados Unidos y no sobre qué originó la intervención de Estados Unidos. Pero dicho eso, también quiero matizarte una cosa, Muni. Es cierto que él escribe en su despacho en Nueva York, donde esté en Estados Unidos, y es muy fácil opinar desde ahí. Pero también hay que recordar que Tom Friedman ha tenido una experiencia sobre el terreno en Siria que muy pocos norteamericanos han tenido. Yo hace una semana citaba en mi columna de ABC un libro de Tom Friedman, From Bury to Jerusalem, en el que contaba cómo él llegó a Hama después de que la ciudad fuera aplastada, pero aplastada literalmente por las excavadoras de Hafez el Asa, del padre del actual dictador, que arrasó esa ciudad cuando hubo un levantamiento y cuando él llegó todavía se podía ver cómo sobresalían del suelo brazos y piernas de las más de 20.000 personas que fueron masacradas en esa ciudad por la familia Assad. Por lo tanto, un poco de conocimiento más de lo que tenemos otros sí que tiene de la realidad que hay en Siria.